Empeñado en garantizar materia prima suficiente y de calidad para zafras venideras, largas e intensas jornadas, protagoniza el colectivo del Banco de Semillas de Caña, perteneciente a la empresa agroindustrial azucarera Bartolomé Mazó del municipio homónimo. Producir la semilla con las condiciones requeridas para abastecer a las ocho unidades productoras y tres colectivos agropecuarios adscritos a la citada empresa, es la misión de quienes laboran acá. Una de las medidas de recuperar el sector cañero azucarero es produciendo semillas de alta calidad y en eso nos encontramos. Detalladamente hacemos todo lo que empieza la buena preparación de los suelos, la buena selección de las semillas que estamos plantando hoy para lograr un mejor resultado y tener una semilla de alta calidad que responda a las necesidades que hoy estamos pidiendo en el crecimiento cañero. Poco más de 83 hectáreas tiene este Banco de Semillas Registradas y Certificadas, el cual sobrecumple su plan de siembra correspondiente a la presente campaña. Hoy estamos cumpliendo el plan del Banco de Semillas hasta el 120%. Contamos con un balance de áreas de 83.36 hectáreas, de ellas dedicadas a las semillas registradas 49.11 y a las semillas certificadas un área de 35-25 hectáreas. Bueno, nos encontramos inmersos en la siembra de la campaña. Hoy hemos sembrado 35 hectáreas de la semilla certificada y 22 de la registrada. La registrada es para extender al certificado y la certificada es la que ya se vende para hacer caña de producción para la industria. Esa semilla es de alta calidad, hoy eso está certificado por todos los especialistas del INICA, que es el Instituto de Investigación de la Caña de Azúcar, que además de eso tenemos aquí dentro de nuestro Banco de Semillas, tenemos un área de extensión del INICA que nos asesora constantemente. Por estos días el ajetreo también es constante y el ritmo más agitado en áreas de la cocina comedor del Banco de Semillas, espacio que es objeto de una revitalización que permitirá ofrecer una mejor atención a los integrantes de este colectivo. Estamos construyendo, reparando el comedor, dando la atención a los trabajadores como lo merecen para lograr mayor esfuerzo de ellos en la agricultura. Como todos sabemos, es una tarea fuerte en la que estamos frascados y hay que darle condiciones a los trabajadores. Un total de 16 trabajadores laboran en esta unidad que se encuentra en la comunidad rural de Punta Isleña, perteneciente al Consejo Popular El Zarzal, en el Gran Mese, municipio de Bartolomé, Mazó, donde se trabaja intensamente en aras de obtener variedades eficaces de la gramínea para incrementar la producción cañero-azucarera. Daréle a Díaz Borrero, en directo. Gracias por ver el video.